...está más desatada que nunca, y no sólo en el ámbito de la ciencia, sino también en el área comercial. Este domingo, Richard Branson, fundador de Virgin, salió de la Tierra por 90 minutos. A primera hora de la mañana, estas eran sus impresiones desde el espacio. Es precioso el espacio. Desde arriba, felicitaciones a todos por su apoyo, por un trabajo maravilloso. Ha sido un día precioso con el gran logro que hemos podido tener. Lo hemos conseguido todos juntos. Esto tiene cabida más en lo económico, incluso también en lo político, más que en lo científico, pero lo científico puede agarrarse de esto para oportunidades. La misión, que alcanzó los 4.000 kilómetros por hora, estuvo compuesta por dos pilotos y cuatro civiles especialistas en este tipo de misiones, quienes experimentaron ingravidez por cuatro minutos. El punto de partida del Virgin Galactic fue el Spaceport América de Nuevo México, en Estados Unidos. Una travesía que marca un hito porque es la primera vez que civiles viajan fuera del planeta. Es el inicio, dicen los expertos, del turismo espacial. Este viaje representa un verdadero hito en la carrera espacial turística. Probablemente en la siguiente década van a darle la oportunidad a una fracción mucho más grande de la Tierra de poder acceder a llegar al espacio. Ya en Tierra Firme, Branson recibió el abrazo de sus nietos y familia. Una vez fui un niño con un sueño, mirando hacia las estrellas, y ahora soy un adulto en una nave espacial, mirando hacia atrás nuestra hermosa Tierra. Para la próxima generación de soñadores, si podemos hacer esto hoy, imagínense lo que ellos podrán hacer. La distancia a la que estuvieron entonces Richard Branson y toda la tripulación correspondió a 100 kilómetros de altura. Esta distancia se le conoce como la línea de Kármán porque es el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Estas tecnologías se están probando. No todas las naves son iguales, no todas funcionan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, esta nave no cuenta con una salida de emergencia. Branson es conocido como un multimillonario extravagante y la promesa de llegar al espacio data del año 2007. Sin embargo, esta misión ha sido catalogada por el empresario como una manera de abrir el espacio a todo el mundo. Y la hazaña provoca mucho interés. Más de 600 personas han hecho una pre-reserva para volar una vez inicie el programa turístico. Hasta ahora el precio bordea a los 250 mil dólares por un viaje que tiene una duración de 90 minutos. Así, Branson se adelanta a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que en poco más de una semana realizará un vuelo similar con su proyecto Blue Origin.